qué tal amigos y seguidores del canal y las redes sociales estamos con gusto saludándoles y revisando hoy día estos equipos vamos en primero vamos después vamos con este pero primero hoy día vamos a revisar este micrófono de shop gum como popularmente se lo puede llamar es un micrófono que va colocado sobre la cámara en este caso estoy grabando con el smart lab de raw conectado a un adaptador y puesto en la cámara este es el selectron y láser selectron y láser especial para el tema de cámaras nos parece muy interesante las características que vimos en internet entonces quisimos probar a ver qué tal nos va esta sería la caja viene con indicaciones todo en inglés y al abrirla encontramos casi como una un estuche de una muñeca barbie o una cosa así no sin decir marcas se supone que viene con una espuma una esponja que nos permite cortar un poco el viento y también con el adaptador que va sobre la cámara pero eso ya lo vamos a revisar abrimos por este lado puedes acercarte josé si deseas o el josé nos está ayudando ya como ven esta es la caja bien mira parece que fuera una muñeca ya dejamos a un lado eso y aquí estaría efectivamente viene un cable 3.5 que es para la conexión hacia la cámara y tenemos también el ya viene el adaptador donde va el micrófono y una fundita por lo que vemos acá pero vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo eso viene tipo no sé ticker código fecha dato 2018 16 7 10 una cosa así no no entiendo muy bien qué dice ahí pero pro micrófono last service y aquí viene la fundita que les había dicho que es para guardar el micrófono cuando lo transportamos fuera de caja porque si voy de viaje no quiero tener el micrófono en una caja grande importante registración entonces me dice aquí que puedo tener este 3 es 3 no 3 años de garantía 3 3 years y tenemos un código QR que algo nos indica si es verde debe de ser natural el micrófono de 3.5 que va conectado al micrófono el cable que va conectado al micrófono y va conectado a la cámara 3.5 bolsitas importantísimas las boten que es para absorber humedad y aquí tendríamos el micrófono con su logo puesto esto largo tiene una cuarta que más o menos se constituyen en 20 centímetros y al desnudar lo podemos ver qué es esto interesantísimo se ve muy bien un cañón lo vemos un poco más cerca vamos a sacarlo de acá a ver josé aquí estamos observando que tiene menos 0 decibeles y menos 10 decibeles eso quiere decir que si estamos grabando un espacio donde hay mucho ruido puedo tranquilamente trabajar a menos 10 decibeles o caso contrario 0 decibeles en la parte de acá tengo la opción de apagado encendido en la mitad y el corte de frecuencia grave cuando estamos grabando a veces hay un entonces aprovechamos y lo activamos vamos a dejarlo en on y en la parte de abajo señores aquí se desenrosca y señoritas se desenrosca y se pone una batería triple a sí creo que es triple a esta batería si en este caso yo le puse una que es este recargable entonces ahí está colocamos nuevamente ya vamos a conectar a la cámara para ver qué tal se escucha y ahí va y por la parte de abajo pues vendría la conexión del cable que sería esta vamos ahora a armar todo y vamos a cambiar el audio que tenemos ahora con el micrófono de corbata colocamos la esponjita colocamos el cable y vamos a hacer un corte aquí porque vamos a conectar este micrófono allá listo estamos grabando con el celular y vamos a proceder a ver josé ayúdame a la operación por favor tenemos aquí la cámara a ver ayúdame porfa coloquemos esto aquí arriba aquí arriba muy despacio para no dañar los pines de la zapata de la sony por redala para adentro a ver un poquito más fuerte no 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 lo haces en la cámara a ver un poquito aflojemos esto eso ahí es soltaba aflojar listo conectamos al al a la entrada 3.5 de la cámara y ahora sí ver josé nuevamente activa la grabación con la cámara dale y listo me quito el micrófono corbatero este es el sonido que están escuchando del micrófono y este es como quedaría el micrófono te mueves un poquito para cajoso mire no es digamos que tan aparatoso del tema y yo podría utilizarlo en su momento para el tema de boom por ejemplo el micrófono le conectaría un adaptador un poquito más largo podría jalar con una caña y poder utilizarlo como boom vamos que tal si escuchamos un poquito el efecto de proximidad del micrófono hola qué tal me estoy acercando al micrófono y este es el sonido no hemos cortado ni una frecuencia vamos a encender el aire permite mejor son voy a encender el aire seguimos grabando siendo el aire el aire cuando se enciende genera un de fondo hasta para acá porque le voy a cortar déjame bajarle un poquito la potencia para que se encienda ya si hago un poquito de silencio se escucha ese entonces vamos a activar el corte de frecuencia del micrófono que sería ahí y más o menos con esa característica de de la ecualización del corte de frecuencia que hago al inicio del lado izquierdo del ecualizador estamos un poquito trabajando sobre ese corte de frecuencia de las partes graves y prácticamente si trabajamos un poquito tipo selfie tipo selfie vídeo podemos más o menos apreciar y de esta forma yo podría hacer un reportaje no porque a veces a veces cuando tenemos un corbatero nos amarramos demasiado al cable que nos chocamos pero esta vez con este boom sobre la cámara podemos hacer este reportaje y podemos ir a entrevistar que tal a ver jose cómo estás bien y listo este sería el revisado consulta sugerencias en la parte de abajo ya saben suscríbase del me gusta del no me gusta nos encanta cuando dan me gusta no se entristece cuando no no me gusta pero qué podemos hacer hay opiniones y opiniones nos vemos en nuestro próximo vídeo tenemos el próximo vídeo recuerden la revisión de este micrófono que también promete estar deliciosa nos vemos